El mandatario electo, Miguel Ángel Llunes, exigió a Flavino Ríos dialogar con los alcaldes de los municipios donde haya deudos y aseguró que presentarán las denuncias penales en contra de los responsables por el desvío de recursos en el Estado. Que se mantenga la negativa de escuchar a los representantes de más de 50 municipios, de más de 50 ayuntamientos que hace más de una semana mantienen esta demanda de diálogo con el gobernador interino. Si el gobernador interino o los funcionarios del gobierno del Estado violentaron la ley, desviaron los recursos y no los entregaron a los ayuntamientos, esa no es responsabilidad ni culpa de los presidentes municipales. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!